Bienvenido Laredo a el fascinante mundo de los deportes, este es tu programa, Zona Deportiva, dominando el deporte. Hola, ¿qué tal mis amigos de Zona Deportiva? Nos encontramos en estas grandes instalaciones de Claudia's Performing Arts, y bueno, pues nos encontramos aquí con Claudia. Hola, ¿cómo estás Claudia? Muy bien. Claudia, cuéntanos un poquito más, ¿cuánto tiempo llevas ya en esto del baile? Llevamos un año aquí en este local, pero CPA, or Class of Performing Arts, ya llevamos casi dos años con el estudio. Estábamos en Arkansas, entonces estábamos en Arkansas. Pero ahora se encuentran aquí, Claudia, ¿verdad? Bueno, Claudia, cuéntame un poquito más, ¿de qué se trata esta escuela? Veo que está bien padre, estoy emocionada, yo también ya me quiero poner a bailar y todo. Cuéntanos un poquito más, ¿de qué se trata esta escuela? Tenemos diferentes clases, tenemos clases como de hip hop, b-boy. Tenemos cheerleading para las niñas, tenemos hip hop para los niños también, tenemos diferentes edades, son clases para diferentes edades, diferentes niveles que tenemos. ¿Cómo que desde qué edad, Claudia, pueden entrar a esta escuela? De los cuatro años para arriba. De los cuatro ya pueden empezar a bailar hip hop, todas las mamás que nos están viendo, bueno, tráiganse a sus niños, está fantástico, ya quiero yo ponerme a bailar también. Pero bueno, Claudia, cuéntanos un poquito más, para todos los padres que están interesados en traer a sus hijos aquí, ¿en qué les ayuda esto en la vida diaria afuera después de aquí de la clase de baile? Pues entran muchos muy nerviosos y chiviados, ¿verdad? Pero ya se les quita la vergüenza y pues ya los papás vienen y me dicen, no, que en las quinceañeras ya se ponen a bailar en medio de toda la gente y pues se les quita la vergüenza y pues les da como, no sé, como... Sí, se motivan más. Sí, pues tengo muchos niños aquí que su sueño es ser grandes artistas. Bueno, ya ven. Sí, para hacer el rato ya salieron los videos de las grandes artistas, ¿verdad? Claudia, pero también una pregunta también para los papás, ¿qué les beneficia? ¿Cuál es el objetivo de esta escuela para todos los chiquitines? Bueno, el objetivo de esta escuela es de que aprendan a bailar, los llevamos a competir. Los llevamos a competir fuera del pueblo, localmente, participan y pues, no sé, pues aprenden diferentes tipos de baile. Diferentes tipos de baile, pues van y compiten y se aprenden mucho. Oye, Claudia, para todos los que estamos interesados ya en inscribirnos a estas clases, danos un teléfono, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde nos podemos contactar para inscribirnos a estas clases? Ok, pues me pueden hablar al 285-0884 y nomás busquen... nomás busquen... pregunten por Claudia y pueden buscarme al 1601-commerce. Claudia, cuéntame, ¿qué te inspiró a dar este tipo de clases, a enseñar a todos estos chiquitines, hip-hop, infinidad de bailes? Desde muy chiquita yo empecé a bailar, desde como los cuatro años. Empecé a bailar y siempre me ha encantado mucho el baile. Y pues me dieron la oportunidad de empezar en JV Dance Arts, empecé de maestra de baile y pues de ahí mismo yo pues me motivé para abrir mi propio salón y pues ya estoy rentando aquí el lugar, Yolanda García me está rentando el local aquí y pues es lo que me inspiró, de que pues me encanta mucho el baile. Ok, perfecto. Claudia, hace unos momentos mencionaste que van a competencias, que se hacen torneos. Platícame un poquito más de esas competencias aquí en este estudio. Ok, pues los preparamos como por unos tres meses, preparamos a los estudiantes como por unos tres meses, los llevamos a competir y pues ahí demuestran todo lo que aprenden, lo que aprenden todo por los tres, cuatro meses que estamos entrenando. Hacen sus marometas, los bailes, sus porras, de todo, depende de la competencia de que se trata. ¿Qué significa para ti y para tus estudiantes esto de las competencias, los eventos? Pues cuéntame un poquito más qué significa, cuál es el significado para ti, el empeño que ponen todos esos chiquitines al bailar, al sacar todo lo que ellos saben. Pues es que ponen todo su esfuerzo en la pista de baile, ponen todo su esfuerzo y ellos están esperando ganar, o sea, ellos esperan ganar, esperan enseñarle al público todo lo que han aprendido. Hola mis gente bonita de Laredo, nos encontramos aquí con una pequeña, grandiosa bailarina que en lo personal me impactó, me gustó tanto y aquí está Esquimi. Hola Kimi, ¿cómo estás? Bien. Kimi, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años, Kimi, ¿desde cuándo bailas? Cuéntame. Once, desde hace mucho. Desde hace mucho, ya ves Kimi. Oye Kimi, pero yo quiero que tú me enseñes a bailar, enséñame unos pasos de lo que has aprendido aquí en la escuela, ¿sí? Sí. A ver, vamos a bailar, ¿cómo se baila? Enséñame un paso. Guau, Kimi, creo que no tengo competencia contigo, se me hace que me quede cortita, yo me quedé en la Macarena y hasta ahí, Kimi. Pero bueno, tú me ganaste, chocla, Kimi fight. Gracias Kimi, esto fue todo, vamos contigo Arnulfo.